Aprendimos a quererse desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, oh, mandante Che Guevara. Vienes quemando la pizarra con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, oh, mandante Che Guevara. Seguiremos adelante, junto como a ti seguimos y con fidel que decimos, hasta siempre, oh, mandante, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, oh, mandante Che Guevara.